Los vecinos de las colonias Roosevelt y Carabanchel en zona 11 de la capital viven con miedo. Salir de sus viviendas y caminar a la tienda los deja vulnerables a las bandas de asaltantes que dominan esas áreas. En las últimas cinco semanas, los residentes reportan asaltos a diario. El temor está, y llegó a niveles en los que usuarios en redes sociales publican los videos de los hurtos. Eso podría ser una petición de auxilio. Uno de los asaltos se ha expuesto en redes sociales. El video que usted ve en su pantalla le expone el ambiente de la 13 avenida y cuarta calle A de la colonia Roosevelt. En la tienda situada a su derecha, dos vecinos compran artículos y sobre la calle un hombre ha estacionado su motocicleta. En otra cámara se observa a una persona percibir sus intenciones delincuenciales y huye. El motorista camina hacia la tienda y asalta a los vecinos. En su ida dispara al aire para asegurar que nadie lo siga, arranca la motocicleta y se va. Esto pasa a diario. Estábamos en la tienda y nos llegó el elemento y nos puso la pistola. Pero igual con armas no puede hacer nada, ¿verdad? Entregar las cosas era preferible a que los que hicieran mayor cosa, ¿verdad? Entonces le entregamos las pertenencias y cuando le entregamos agarró y empezó a disparar al aire y se fue. Disparando al aire en su vehículo que iba en moto, ¿verdad? Hasta que se retiró, pero es algo que nos asusta todo acá, ¿verdad? ¿Son frecuentes los robos en este sector? Sí, son frecuentes, pero lastimosamente no podemos decir que ahí seguridad acaba, pero en las calles todos corremos riesgo de que estamos propensos a ser víctimas del asalto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le robaron ese día? Pues a mí solo me robaron mi teléfono. Ajá. El equipo periodístico de Guatevisión durante su visita a las áreas afectadas por asaltantes documentó cuando al mediodía un vecino denunció que 10 minutos antes una mujer fue asaltada en la 13 avenida y 5 calle A. Los policías atienden la denuncia y hasta entonces reaccionan. El riesgo es latente allí, pese a que el ambiente dicta lo contrario. En cualquier momento la tranquilidad en las calles se traduce en asaltos. En redes sociales los usuarios se han animado a revelar las identidades de personas que sospechan han cometido los hurtos. El Ministerio de Gobernación asegura que está detrás de las bandas de asaltantes. de que hay un trabajo de investigación para dar con el presunto responsable de realizar este tipo de actos en contra de los ciudadanos en esa localidad de la zona 11. El trabajo del grupo de reacción inmediata Lobos se ha intensificado en esa área con la presencia de motocicletas, de agentes de esa unidad para poder venir e identificar en este caso a personas que utilizan este vehículo para realizar actos ilegales. Estamos hablando de vehículos de dos ruedas. Agradecemos a la ciudadanía la comprensión por la cantidad de operatividad que se estará realizando y que se sigue realizando en esa área de la zona 11 con la finalidad de prevenir el delito y en otros sectores. Como en este caso ha sido denunciado a través de las redes sociales que ha fortalecido también el proceso de investigación de las autoridades. Es así como se continúa para dar con los responsables tal y como se ha hecho en el sector de la zona 1 donde hace unas semanas se desarticuló a una estructura criminal y que fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes. Las estadísticas de gobernación determinan que en lo que va del año han ocurrido 302 asaltos a peatones en el país. La data acerca de la incidencia criminal que mantenía periodicidad de su publicación desde 2022 se detuvo y en la actualidad es más escueta y difícil de obtener, por lo que es complejo saber que zonas, aldeas o municipios están bajo asedio delincuencial. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.